y buen día buen día dame un jugo de mango por favor dicen que son los mejores de la habana en esta parte de centro habana dame un jugo de mango tengo que aprovechar porque ya el mango se está acabando y aquí lo hacen exquisito buena calidad un buen jugo de mango y bien frío bueno, ¿el jugo tiene calidad o qué? buenísimo todos los días compro dos y tres pomos así es verdad dale papi, muchas gracias dale, dale papá y bien, estamos preguntando a algunos clientes si el jugo tenía calidad ahí está un cliente que dice que tremenda calidad tiene es verdad que se lleva hasta dos y tres pomos se lleva es un cliente que viene a la cafetería esta cafetería tiene muy buena calidad en jugo, en panes, en café calidad exclusiva, está en centro habana centro habana, la calle sana está rico, muy delicioso y frío, frío muy buena calidad el jugo de mango ese 50 pesos esta cafetería tiene mucha calidad está en centro habana, en la calle sanja vivencia con falcón desde la habana, Cuba dame like y suscríbete a mi canal muy rico ese jugo de mango, muy delicioso bueno, nos vemos chaito 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 chaito